Hola a todos y me des de nuevo a Dark Souls y vamos a continuar justo donde dejamos Bueno, en el... bueno, por mi cuenta he conseguido algunas almas y también un poco de armadura, creo que es la que he ocupada Esto lo tenía, me lo dieron las gárgolas y no me quedo de ponerla Esta armadura creo que ya la tenía, no, no sé si me dio la armadura, creo que sí Bueno, y solo almas, como este tengo 16.000 Y antes he visto algo aquí Que este nos vende una espada que me gusta bastante Esta aquí, comprar Y... esta Y bueno, esta es la espada que durante mi primera partida, bueno, y la única que he hecho realmente, sin contar esta La que más usé De momento no tengo fuerza suficiente, así que vamos a usar... Este puedo... no Un segundo, ¿cuánto me pide para esto? ¿Qué botonera? Porque no lo sé Vale Como no estoy jugando con mando, pues... A ver, teclado Menús Cambiar en estado, insert y suprimir Vale Porque aquí nos pondrá... ¿Es esto? No, esto no Aquí Nos pide fuerza 16 Vamos a ver cuánto me falta Porque si lo puedo tener ya, mejor Bueno, como veis, bueno, esta arma tampoco la puedo usar, así que... Me he salido un símbolo Fuerza Vale, dos niveles Y ahora debería poder usarla, ¿no? Vale, perfecto Bueno, ahora veréis esta espada, ataca bastante lento Pero hace bastante daño Y vamos a mejorarla Ya que estamos aquí Vamos aquí a reforzar Y luego lo que tenemos que tener es un fragmento De esos, bueno, que nos dieron esos... Los enemigos que he matado el otro día Maté unos cuantos más y... Consigué unos cuantos fragmentos más, solo eso ¿Qué más nos piden? Ah, vale, más fragmentos Bueno, la tenemos mejorada Hasta el 4, creo que es O el 5 4, 4 Vale Y ha pasado... Un segundo, vamos a verlo Ha pasado de tener a 105 a 147 Así que está bastante bien de momento Vale Vamos a continuar Aquí tenemos este enemigo Que de momento vamos a dejarle Porque... Me haría demasiado daño, yo creo Bueno, sí Ya lo veis Debería haber saltado en ese momento Vale, pues eso De momento este vamos a dejarle Y ahí iremos más adelante Bueno, llegamos al bosque Esta nueva zona Y aquí tenemos un nuevo tipo de enemigo Que son estos Vale Creo que no podía evitarlo Y estos a veces... Bueno, no, no me lo ha soltado Bueno, el próximo Vamos a ver el próximo Que estará por aquí, creo Ahí está No Bueno, podemos bajar aquí Ahí luego Bueno, estos sueltan Un objeto que nos cura el envenenamiento Y nos servirá para la siguiente zona Por eso hemos venido Antes de aquí Que ir a... A las profundidades Vamos a por este Este es otro Bueno, ya veis Se camuflan Pero... Ah, y por cierto No podéis atacarle al momento Tenéis que esperar a que Se acabe la animación Es un poco injusto Pero bueno Os pasar la primera vez Y ya lo sabréis Creo que aquí hay... Sí, hay algo Bueno, una gran alma Y ahí tenemos una puerta Que de momento no vamos a poder abrir Es... Es necesaria una llave Que nos vendía el herrero Por 20.000 almas Y... Bueno, de momento no vamos a ir Porque no voy a poder Con los enemigos que hay dentro Así que no No hace falta Vamos a dejarlo quizás Para casi el final del juego Vale, como veis aquí Tenemos esa alma ahí Pero... Varios... Enemigos de estos Voy a intentar... Vale, veis Se activan cuando... Nos llevamos esto Vale Vale, puedo hacer dos ataques Casi cuatro Bueno, este... Este objeto ¿Eh? ¿Estabas vivo? Ah, claro, claro Que estaba usando... Con una mano Bueno, lo que decía es el... Vamos por aquí Y aquí ver que tenemos... Creo que aquí había Algunos enemigos más Vamos a ir primero por aquí Creo que habrá Algunos de estos de... ¿Esto lo es? Diría que sí Bueno, vamos primero aquí Sí lo es No, no, no Por un momento He pensado que había fallado Bueno El objeto que nos dan Es bastante común No sé por qué Solo me han dado uno Pero podría ser perfectamente Mucho más Vale, aquí cuidado rápido Ya veis Matad a este Es como... Una serpiente Parece Están a unos árboles Pero bueno Se ve de sobra Solo os atacará Si os acercáis Seguimos poco a poco Vamos ahí Aquí tenemos un nuevo enemigo A ver si se levanta Márcalo Por favor Vale El momento que podemos marcarlo Es cuando ya podemos empezar a atacarle Así que también lo podéis ver por eso Bueno No es muy complicado Como os podéis imaginar ¿Qué es esto? ¿Qué era? Ah Relentieza Relentieza Vale ¿Veis? Si me ha quedado eso del escudo Imaginaos un... Si me da el golpe Lo bueno es que solo dan golpes Con la espada Así que no hay que preocuparse por Patadas O cualquier otra cosa ¿Y cuánto nos da? Vale Está muy bien No sé si vuelven a salir Creo que sí que se regeneran estos Aquí hay dos A ver si solo se puede levantar Si se levanta uno Bueno y están estos Voy a ir por otro lado Porque creo que hay otro por ahí A ver dónde está Aquí no hay nada Creía que aquí había algo No aquí no Vale ahí delante hay uno Que es el que guarda la puerta Eh Podéis atacarlo si queréis Pero... Bueno si no me hace nada Vale aquí tenemos a este Y ahí delante está el siguiente jefe Así que luego iremos De momento vamos a continuar por aquí ¿Qué haces? No Vale no quería hacerle ese último ataque Ha sido un error Por mi parte Pero por cierto He tardado en atacar Así que bueno Me ha salido bien No, no, no Uy Lo que me quita Un golpe Bueno no Realmente lo he esperado Me está quitando No esperaba Que me quitara menos Ataca, ataca, ataca Y muerto Vale vamos bien Vale antes de nada Voy a comprobar aquí Si está la invocación Esto que no Si está aquí A ver que cuál es Creo que es el mago El mago es Bueno El que ayuda en esta batalla De momento Como no hay enemigos En esta escalera Vamos a ir a por El otro que había aquí Y ya iremos a por el jefe después A ver Levantate ¿Cuánto? ¿Se levantan los dos? ¿Cuántos se han levantado los dos? No Diría que no No, no, no Estoy muerto Corre, 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 corre Venga Uy pues si me viene este Estoy muerto Voy a tener que usar Un hueso ¿No? Me imagino Bueno Quizás no Quizás aún Me ha salido bien A ver Baja aquí Ven aquí Ven aquí Tranquilo Hace tres No, no Cuatro, cuatro Llega a hacer Bueno Ahora mismo Se ha quedado así Vale Vale Atacadle Bueno Es lo Ah Otra cosa que quería decir He estado viendo El mod Que lo pone A 60 FPS Naturalmente No voy a subir Porque Un solo video De 30 minutos Me ocupa Dos gigas y medio O algo así Aproximadamente Así que Me es imposible Ya subirlo A 60 FPS Seguramente Me subiría Cuatro gigas Tranquilamente Y Bueno Lo digo Para jugar Mejor Yo Pero Lo he estado Mirando Y Incluso El propio Autor Del mod Dice Que está Llevando Bastantes Lleva bastantes Problemas Y que Bueno Naturalmente Que lo Siempre lo dicen Usalos Como tú creas Conveniente Si Hay algún problema No es culpa Del creador Naturalmente Tú lo has querido Instalar Pero Pero Bueno De momento No voy a ponerlo Por Por eso A ver Aquí ¿Cuántos hay? ¿Puedo llevarme esto? Vale Armadura A ver Venid Venid Por aquí Creo que es la legend de ese Porque si no No puedo hacer nada A ver Largo de aquí Vamos lejos Que ya sé que aquí No hay más enemigos ¿Dónde está? ¿Ven? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Uy! ¡No, no, no! Que hay dos ¿De dónde has salido tú? Vale Voy a intentar algo A ver Cuántos vienen Naturalmente Van a venir todos Pero Quiero cargarme Este pequeño Primero Ya viene Son tres golpes No, dos Vale Pero Corre Vale Vienen Los dos Eso sí que es un problema Eso es un problema Espera ¿No? ¿No pasan de aquí? No, sí Sí que pasan Ya me parecía raro Pues no sé Cómo hacerlo Realmente Eso sí que es un problema Si me voy muy atrás Aquí me puedo caer Y también se pueden caer ellos Pero como no os puedo hacer retorcer Están viniendo Si no Deberían estar viniendo Si vuelven a dormirse Por mí mejor ¿Pero qué pone aquí? ¿El secreto? Ya El secreto es la puerta A ver si vuelven Si se van de aquí Si se van Por eso Perfecto Porque no sé Creo que no se pueden A dormir otra vez Pero Sí que se han quedado Al mismo lugar Y ese No sé de dónde ha salido Creo que debería estar En el medio Pero no lo habré visto Un segundo No estará aquí No Este aún Se mueró Está muerto ¿No? Bueno Problemas de juego Bueno Como decía El mod tiene Dicen que tiene problemas Así que de momento Voy a dejarlo No voy a ponerlo Hasta que no Aseguren Que funciona perfectamente No me digas Que vienen ahora Es que no puedo Creo que voy a pasar De ellos Porque No puedo No puedo Ya lo veis No me mates ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Claro El problema es que Tengo que invocar a ese Y No me No voy a poder Eso sí que va a ser Un problema Sí Corre 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 Que vienen Corre Porque no sé Si voy a poder Con el jefe Yo solo Vale A ver Sube Sube Bueno Claro No sé ni por qué Es que Esto me ha salido tan mal Ya no sé ni lo que estoy haciendo Porque solo hay uno aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Pero ¿Dónde está? Si solo hay uno Oh Oh ¿Qué dices? Bueno Yo odio que la magia era Al modo fácil Pero esto Esto no puede ser No me lo creo No he usado la magia en esto como nunca Pero Pero si es verdad lo que dicen Eso parece ¿no? Bueno El jefe Es eso de ahí Lo podíamos ver Antes de llegar Si exploramos un poco Yo no ¿Por qué no lo atacas? Por favor Atácale La forma es atacarle a distancia Y esquivar esto Bueno Y esto que nos tira Vale Atácale Mira lo que le ha quitado un golpe Ya lo veis Por eso tenéis que usar a un mago Si no tenéis algo Bueno Tengo arco Pero Creo que no muy Muchas flechas Y Atácale Por favor Bueno Y a veces Viene aquí A ver si lo hace Ahora Es el momento De atacarle Cuando tenéis Una espada O algo así Venga Bueno Creo Creo que Si Lo voy a venir Sabía lo que iba a pasar Vale Venga Atácale Vamos a matarle rápido Me queda Solo un frasco Por eso Quiero que Lo Elimine ya No sé cómo he esquivado eso Ha sido suerte Esto ya no Ya está Ah Ni me había fijado Bueno Gracias Ahora te vas O me sigues Te vas No Si Muy bien Creo que ahora voy a bajar A derrotar el otro Que estaba Si no es que ha muerto Porque quizás se lo ha cargado Ni me he dado cuenta Y cuánto tiempo llevo Creo que llevo 20 minutos Quizás Es que No sé Son las 7 y media He empezado un poco antes Un poco después de las 7 No tengo Ahora mismo un contador Debería ponérmelo Para Para estos vídeos Pero bueno Bueno aquí tenemos Llave al sótano Torre vigilancia Esto Ah Si 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 Ya sé que es Vale Y en las cuestas Es para dársela Al guerrero Esto creo que se rompía Esto de aquí Bueno no sirve para nada Y bueno esto Naturalmente no Bueno La llave al sótano Es para Teníamos que usar una Para Abrir la puerta Que nos lleve abajo Y luego otra Para bajar O sea Son dos llaves Y este Creo que esta era opcional Porque Hay otra forma de bajar Diría que si Porque este jefe Es opcional Pero bueno Bueno no sé No estoy seguro Si es opcional Bueno ya veremos Bueno por cierto Al principio La zona que he pasado Es aquí abajo Si este es El lugar por el que he venido Por ahí Bueno no Ese es la zona De los caballeros Quiero decir Por ahí Y hay otra zona más Uy no No saldo Que es oculta Que también iré ahora No sé si Bueno no sé si Ir con los frascos Que tengo Debería volver a la hoguera Y Y luego volver por aquí Para acabar esta zona Hay otra hoguera También esta zona Que no he encontrado aún Vale A ver ¿Dónde está el que falta? Lo estoy huyendo Ahí Es esto Vale Tú has vuelto a tu posición ¿No? Sí, sí, sí Dale al árbol Me parece genial No Vale Le he dado dos ¿Eh? Vale Bien Venga Uy no No Vale Ya se me ha quedado El efecto Debería curar Porque como me da Otro golpe Vamos muy mal Vale Cura Voy a ponerme El hueso Por si acaso Tengo que volver Si tuviera algún problema Con este Que no Espero no tenerlo Uy no Que me ha atrapado Creo que estaba justo En este lado El que no he visto antes En este lugar Donde estoy ahora Bueno venga ¿Me das algo? No Ah Es verdad que Donde estaba guardando este Había Me han dejado esto Bueno es peor Pero creo que alguna de estas Sí Vale Sí Este me la cambio Esta me la cambio Y Esta Vale Vale Mejor Pues Podría gastar Un hueso De estos No sé si hacerlo Realmente A ver Tengo 21.000 almas Uy no Cuento Espera Estos estaban al camino Este Este árbol Ya No Estos Algos Que se pueden Matar No sé si te atacan Por eso Este árbol Debería estar ahí Y cuando rompes Te sale el camino Secreto Por alguna razón Está aquí Pero es No De almas Incluso Pero estos no atacan Porque Bueno mira Da igual Estaba ahí Si lo rompéis Eso No sé por qué Se ha movido Este ya Está aquí No sé por qué Tampoco Se lo habrá llevado Un soldado De esos Que pone aquí Cuidado con la derecha Sí Sí Ya lo he visto Vale Volvamos aquí Voy a quitarme La armadura Rápidamente Bueno no Que aún me voy a caer Y hacerlo para ir más rápido Pero bueno Bueno ahí es donde Hemos luchado contra el jefe Ahí no sé No sé cómo llegar Lo he visto muchas veces Seguramente hay que saltar Por aquí Y llegas A alguna cueva Que te va ahí Pero No sé No sé ni si vale la pena No sé lo que es eso Bueno Bueno Al camino secreto Nos debe aquí Aquí abajo Así que Si ha caído algún enemigo Que queríamos Coger Ya Ya sabéis Por ahí Ahora voy a tener Cuidado con Con este Tengo que volver A pasar por aquí A ver Puedo con el enemigo Vale Eh Espera un segundo Hay otra hoguera No 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 Voy a buscar Los Los frascos Hay otra hoguera Que iré Ahora Cuando me recupere Intenta fuego Ah Es débil el fuego Este Bueno Ni lo sabía Ni es que me importe Mucho ahora mismo Porque Voy a tener que escapar Vale Este salta también Y os da golpes Bueno Más adelante Hay más De estos Pero De momento Vamos a dejarle Como he dicho Seguramente Creo que No le quito nada Y no No vale la pena Seguramente De un golpe Que me mate Bueno De uno o dos Porque ya hemos visto Que le quedaba Vale Vamos a subir Aguante Fuerza Uno de cada Vale Así si Muero Bueno No tengo tantos problemas Con Con las almas Vale Vamos a hacer A la siguiente hoguera Por aquí Ahí está Este Debería Bueno Ya le daría Las ascuas Solo son Para Mejorar Aún más Las armas Porque tienen Un Límite Bueno Creo que El más 5 Es el máximo Y luego Bueno Tienes que darle El ascuo Para que te lo mejore Y luego te dice Ya no puedo hacerlo más Y tienes que buscar Otro herrero Que también tienes que darle Un ascuo A más adelante Pero bueno Esto ya lo veremos Donde está el herrero Aún falta El otro Eh Atácale Vale ¿Veis? Como dan bastante Si Podéis poneros aquí Os lo recomiendo Que os ponéis a Matar a estos Porque Si no vais a pasarlo mal Eh No, no, no La patada no Por favor Vale Mejor tener Cuantos más mejor Aquí Vale Continuamos por este lado Y llevamos Creo que es una nueva zona ¿No? Debe ser Ahí es donde está La hoguera Donde nos marca Uy Casi me caigo Cuidado cuando Andéis por aquí Porque es difícil Bueno Es fácil caerse Cuidado con vista magnífica Por eso Vale En esta nueva zona Hay un jefe más Por allá Y de momento Vamos a dejarle Porque no Está un poco Es un poco raro Porque si te equivocas Déjame No Este te da La monogía Entonces lo matas Va saliendo aquí siempre Ah Es una hidra Y tienes que ir Cortando las cabezas Pero Es bastante aleatorio Y si Alguna vez Le he llegado A cortar todas las cabezas Y tener que irme Porque no No se moría Si tienes que cortárselas A la vez Algunas Para hacerle daño Ah Por aquí Creo que aquí Debería estar Un soldado De esos Diría que hay uno Bueno Uno de los grandes Ya se le oye Ahí está Mmm Me quieres bastante Vale Ven por aquí Tengo que darle Alguna forma Así que Uy Si que le quito el coco Venga Venga Tira No Ahora Ojo Perfecto Cuanta vida Le he quitado Bueno Un cuarto de vida Un poco más No Me he quedado Un poco de vida Con eso Si os fijáis Un poco Nada Prácticamente Una barrita De esas Otra cosa Que no entiendo Es En el 2 Han cambiado Lo de vida Aquí salen Las barritas Esas Y es bastante Fácil De Calcular Cuanto te queda Cuanto te cura Cada cosa Pero Pero Ni el 2 Lo han quitado Es Nada Es lo mismo Pero sin Sin las barritas Esas Me parece bastante Mal Porque ayuda Bastante A la hora De jugar Hay otra cosa Es que Cuando mueres La vida Pierdes vida Total Y la única forma De recuperarla Es Transformarte En humano Otra vez Y no sé No me llega A gustar Lo que Algunas mecánicas De este tipo Que han puesto En el 2 Aún lo tengo Que probar A fondo Bueno Lo probé Un poco Pero bueno Este me gusta Más Y lo mismo Dice la gente Le gusta más Por el diseño De niveles Que es mucho Mejor Todos los niveles Están conectados Puedes verlo Todo De un lugar A otro Y el 2 Es más Desde Tienes un Pueblo central Y desde ahí Vas a las zonas Pero bueno Ya lo Ya lo probaré Mejor Vale Vamos aquí Y vamos a darle Si Vamos a darle Humanidad Yo creo No voy a entrenar Por el otro lado Porque nos lleva Creo que es El valle De los dragones Que se llama Y ahí está El Bueno Bueno Dragones Eso mismo Sí Dragones Y Son bastante Fuertes Para mi nivel Ya iremos Más adelante Además Creo que no puedo Hacerle mucho Podría saltarme Una parte Bastante larga Que será Lo que sería El siguiente vídeo Pero Pero es posible Que muera Así que voy a pasar De eso Bueno Ahí está el castillo Y esa es Esa torre Delante De samurayas Donde luchamos Contra el segundo jefe Bueno Si veis ese vídeo Y veis un bosque A lo lejos Pues es este lado Bueno Vamos a subir Creo que ahora Estará ese otra vez Quizás No Aquí pondrá Lo del Que acabo de matar Agarto No Es la hidra Bueno Sí Realmente así Y aquí Estos son los de antes Creo Diría que sí Que son Por cierto Es muy raro Aún he encontrado Nada de invocar A gente Me parece un poco raro Bueno Venga Sigamos por aquí Y vamos a ver Bueno No sé cuánto llevo El vídeo Pero da bastante igual Voy a mostrar La zona esa Que decía Que nos queda Por ver Del bosque Venga Bien ¿Vienes abajo? No Aquí ha muerto alguien Un poco mal ¿No? Llegar hasta aquí Le habrá matado El primer enemigo No estoy seguro Si puede saltar Por aquí Sobrevivir Si alguien lo sabe Bueno No es que no No sé realmente Creo que no Sería un poco raro Bueno A ver si viene Ven Que si no Se levantará el otro Vale Corre 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 Que me ataca Y Ya está Ahora No sé Los que estaban Dentro Bueno Los que estaban Esperando No sé si están Despertos Ya Si no están Voy a pasar de ellos Y Es por ahí Bueno Eso que se ve ahí Que está como Bugueado Que no se ve bien Y esta zona Es bastante buena Para poneros A conseguir almas Podéis ir Bueno Por aquí Y si también Conseguís los Para curar el veneno Para después Ahí están Vale Ese me va a dar Si Esto ya lo veía Al menos ha muerto uno Uy no Uy no Vale Tienen bastante alcance Aunque no aparezca Ya lo veis Mira Ha llegado hasta aquí Este debe haber muerto Antes Y he estado a punto De morir Por culpa de Hay que jugarme Vale Los soldados Mira si que están Pues mira Ya sabéis Aquí se puede Usar bastante Vale Seguimos por aquí Y creo que aquí Hay un nuevo tipo De amigo Estará Ahí está Este Bueno Ya veis No son muy fuertes Pero si Pues creo que os pueden Saltar encima Y quedaros casi Toda vida de golpe Creo que me lo hicieron Una vez Mira Otro árbol De estos Que se mueve Es que realmente No sé que hacen A ver si Bueno No quiero que me ataque Pero No sé si solo está Por estar Y ya está O tiene alguna razón De ser Porque Se nota mucho Que puedes romperlos Y Es un árbol Diferente Para empezar Uy no Para empezar Debo darle Bueno Vale Esta nueva zona Bueno Esta es la zona Debajo De Al principio Donde he dicho Que si se os caía Uno Estaría Por esta zona Ahí Ahí es A ver si podemos Pasar de él Porque aquí están Estos Y creo ir primero Por ellos ¿Veis esto? Que saltan Encima Si no os cubrís De alguna forma Pues Morís Y con la lengua Creo que también Os pueden hacer algo Eh ¿Qué dan? Ah vale Aquí Y ahí había Una estatua Aquí hay un lago No se ve muy bien Está bastante En los gráficos De noche Pero bueno Aquí hay un lago Ah Hay de eso Hay algo más aquí Aparte de este ¿No? Qué raro Creía que habría Los de Las plantas Eh Bueno Ahora soy un poco Más fuerte Debería hacerle Un poco más de daño Le quito 23 De un golpe No sé cuánto Le quitaba Antes Seguramente 21 22 Vale Hasta ahora no podía Hacer mucho Por eso Porque me había Ralentizado A ver Atácame Vale Vale Ahora si me intenta Ralentizar Pues ya Dale 3 golpes Seguidos No Pues muere Algo más Creo que aquí no hay nada O si Esto sigue No No sigue Vale Pues que raro Ni un mensaje Aquí la gente No viene aquí O que Oh Y esto No digas que lleva Hasta Ese cuerpo Porque esto No lo había visto Nunca Ni me había fijado A ver Esto nos lleva Quizás Ahora nos lleva Hasta un jefe Final Gigante Solo hay uno ¿No? Dime que solo hay uno Si vale Nos lleva hasta Esa alma Pues perfecto Vamos a saber Que hay No lo sé No lo sé Ni yo Porque no he llegado Nunca ahí Venga Cura 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 Bueno Recupera Más bien Ahora 3 Creo que está 3 golpes Puede ser Si Bien Pues vamos a ver Que es lo que hay aquí Para que tengamos que hacer Tanto para llegar Un anillo A ver que hace Aumenta el equilibrio Vale Voy a llegar Se supone que sí Pero este juego Le gusta Reset Y así que Mira Si tengo que hacer Toda la vuelta Úsalo Úsalo por favor Si Voy a usar La Última hoguera Creo que me va a llevar Al de la cueva ¿No? Si Vale Pues Vamos a guardar Y bueno No sé cuánto llevo Creo que llevo Demasiado Así que bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente vídeo Adiós